hola amigos qué tal cómo estáis bienvenidos a un vídeo más de trading en el día de hoy vengo a hablar sobre los tan conocidos vacíos de liquidez o también llamados imbalances lo podéis escuchar de las dos maneras también los fvg que son las siglas de fire value gap es lo mismo que fvg si nos vamos a trading view en indicadores y escribimos las letras fvg os van a salir un montón de indicadores que la mayoría todos tienen que ver con lo mismo pero bueno yo en primer lugar quiero para las personas que no saben lo que son los vacíos de liquidez explicar de una manera rápida y sencilla para que todo el mundo lo pueda entender de acuerdo hago este vídeo más que nada porque en el grupo de telegram en las últimas semanas últimamente se trata mucho el trading institucional se habla mucho sobre los vacíos de liquidez sobre imbalances sobre fvg etcétera y este vídeo quiero que sirva como complemento a todas esas personas que van entrando en el grupo de telegram que el trading institucional es una estrategia más donde por supuesto también hay análisis técnico no todo es institucional de hecho se pueden combinar ambas y vamos a hablar un poquito de todo eso no en primer lugar que es los imbalances bueno pues los imbalances o como os digo vacíos de liquidez son ineficiencias en la acción del precio generadas por cambios bastante violentos no en el mercado suelen generarse vamos a poner un poco el zoom bueno pues cuando hay un movimiento de este tipo cuando hay un movimiento de este tipo vamos a marcar después ya lo borro para no liarnos veis estas velas que se salen un poco de lo que viene a ser el movimiento de acción del precio normal del mercado vamos a seguir buscando ese tipo de cambios violentos como digo no o ineficiencias lo vais a escuchar mejor como ineficiencias seguramente vemos también movimientos normales pero de repente vemos aquí una vela que deja de ser un movimiento normal del precio podemos ver a lo largo de toda una gráfica ahora mismo estoy en 15 minutos pero vamos esto se puede aplicar a cualquier temporalidad de acuerdo de hecho el indicador que os vengo a presentar hoy yo lo voy a usar en 15 minutos porque es bastante preciso pero lo podéis usar en gráficos de una hora de cuatro horas etcétera vamos a buscar más vale tenemos aquí después de todo este movimiento de rango tenemos movimientos habrá que verlos y estudiarlos un poco más de cerca a ver si se cumple pero bueno aquí tengo puesto el zoom tenía puesto esto demasiado recto pero si le damos aquí y ponemos el gráfico así vamos a encontrar aquí también muchas bueno vamos a borrar todos los dibujos que he hecho y con el indicador lo vais a ver mucho mejor antes de nada comentar que hay un montón de estrategias para poder operar trading institucional teniendo en cuenta estos movimientos o estos imbalances o estas ineficiencias en acción del precio algunos lo utilizan yo de hecho cuando uso alguna estrategia de este tipo lo utilizo lo que viene a llamarse como un imán del precio no es otra cosa que es esperar a que el precio vuelva a buscar la misma zona nos imaginamos que tenemos este vacío de liquidez esperamos que el precio se dé la vuelta toque ese vacío de liquidez para después continuar otra vez con la tendencia que ya tenía esa es mi estrategia pero hay muchas otras estrategias en este caso esta estrategia es la que vamos a ver si resulta el contenido de interés en futuros vídeos entonces lo que vamos a hacer es diferentes estrategias de las que podemos beneficiarnos de esos imbalances en el precio bien ahora sí vamos a borrar de nuevo los dibujos y nos vamos a ir directos a indicadores muy bien yo ya lo tengo aquí este indicador como favorito bueno amigos y vamos a hacer aquí un pequeño inciso como ya es de costumbre en cada vídeo para comentarles dónde estamos este es el exchange de binks aquí lo tenemos el hecho de que escojamos binks como exchange para hacer trading no es casualidad usamos binks por tres principales motivos el primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange eso hace que a la larga obtengamos mejores profit ya que al tener menos las comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores por otro lado disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada si desplegamos aquí vemos que podemos escoger la moneda vst que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital sin invertir ni un solo euro por otro lado en binks tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación ni selfie ni enviar documento nacional de identidad ni pasaporte ni nada por el estilo simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading con lo cual podemos depositar operar y lógicamente retirar cripto monedas de una forma totalmente anónima ahora bien aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer por supuesto y bien ahora continuamos donde estábamos a ver como os dije antes si ponéis f vg vais a encontrar un montón de indicadores un montonazo y este fijaros que es un indicador que tiene lo está siguiendo muy pocas personas pero sin embargo a mí me ha parecido muy curioso porque lo vais a ver ahora y es porque en la configuración del indicador tenemos para configurar de todo de todo lo vais a ver mejor sobre la marcha vamos a darle un clic bueno veis que el indicador se llama f vg madness entre corchetes o entre paréntesis josé metal josé metal vale bueno aquí ya nos da ya una información que en primer lugar es lo que vamos a ver veis que me pone 15 minutos es la temporalidad en la que estoy vale eso es un dato a tener en cuenta vamos a colocarnos en este mismo por ejemplo vamos a poner un poco el zoom vale fijaros bien donde tenemos la franja de color verde mirar como veníamos con el movimiento del precio y de repente veis esta vela como envuelve de una manera bestial a las velas anteriores entonces aquí en toda esta zona es donde se forma el vacío de liquidez tardaría más de un vídeo y más de dos vídeos y más de cinco vídeos en explicar a fondo qué es o cuando se considera un vacío de liquidez dio por eso os vengo a presentar el indicador pero como os digo si os parece interesante ya hablamos más a fondo sobre ello aquí no tenéis que preocuparos de identificar el vacío de liquidez o el imbalance el propio indicador os lo va a colocar automáticamente vale ya veis que con la configuración por defecto después vamos a entrar dentro de la configuración pero bueno esto es lo que yo os quería explicar aquí me marca esta zona vemos dónde estamos ahora en qué situación estamos del precio en 15 minutos vale aquí se ha formado ese vacío de liquidez precio ha subido con esta vela de este gran tamaño pero si nos fijamos después de una dos tres velas ya ha venido a buscar la mitad de la liquidez fijaros que está justo ha venido a la mitad de toda la zona de liquidez vale si sabemos un poco de patrones de velas eso es algo que tampoco voy a explicar en este vídeo porque ya lo he explicado lo explicado en varios vídeos y también lo tenéis en el curso que es también un vídeo que dura aproximadamente unas dos horas y está en esta misma lista de reproducción fijaros en los patrones de velas este patrón de vela me indica reversión del precio y este más aún entonces justamente al llegar a este punto de la mitad de la liquidez donde ha tomado la mitad ya podemos abrir una posición en este caso en long y veréis porque esto no termina aquí aquí de mano vale si es verdad que tenemos bueno si tomamos justo en este punto y nos vamos a la resistencia superior es solamente un 25% o un 30% con un poco de apalancamiento ya podemos rascar algo pero esto no termina aquí no hemos tomado toda la liquidez se supone o digo se supone porque en el trading nada es perfecto pero lo más probable o lo que se espera es que venga a buscar toda la liquidez y entonces estaríamos hablando de que el precio después de futuras velas no sabemos cuántas debería de venir a buscar este punto de aquí de los 19.000 incluso si tenemos un poco de suerte nos deja una mecha como esta y entonces podemos aprovechar mejor la entrada entonces en el momento que veamos que el precio vuelve y toma toda la liquidez nos abrimos otra operación lógicamente también en long esto no siempre es así amigos hay muchas veces que el precio baja a buscar la liquidez y pensamos que se va a dar la vuelta y sin embargo el precio sigue bajando por eso digo que en el trading nada es perfecto simplemente que tenemos una zona la cual hay que tener en cuenta a la hora de seguir la acción del precio simplemente vamos a ver otros ejemplos que tenemos por aquí vamos a reducir el zoom un poco y después ya vamos a entrar dentro de la configuración del indicador para que lo veáis mucho más claro y más que nada para que veáis toda la configuración que tiene el indicador bueno vemos aquí otro vacío de liquidez veis que el precio ha vuelto y mirar con qué precisión ha vuelto a tomar toda esa liquidez que había dejado atrás mirar como después lo que os comentaba al principio del vídeo después de un movimiento normal del mercado en impulsos y retrocesos con velas de un tamaño bastante similar como después aquí hay una tremenda caída con dos velas que dejan al mercado temblando porque aquí fue vale el día 10 de octubre y aquí fue cuando hemos bajado de los 19 400 en dos velas a los 19 ciento y pico vale vale pues estos vacíos de liquidez mirar que veis que en este caso también el precio ha tardado pero ha venido a buscar esa liquidez que tenía ahí como os digo no siempre el precio tiene que venir a llenar esos puntos ni a volver a buscarlos en un futuro pero es una zona que hay que tener en cuenta vale algo importante de la configuración si nos vamos dentro de la configuración aquí tenemos un montón de cosas mirar todo lo que podemos hacer bueno mostrar líneas de entrada central salida central salida se refiere a estas dos líneas de puntos que es el punto de entrada de la operación el punto de salida de la operación dependiendo de la estrategia que tengamos de acuerdo también mostrar fvg es vulnerado si nos ponemos aquí nos dice que podemos ocultar los que ya se hayan dado de hecho vemos que si quitamos a palomilla veis que ya desaparecen todas aquellas zonas donde ya se ha cumplido el objetivo podéis dejarlo desmarcado para que no lleve a confusión yo ahora lo voy a dejar por defecto y bueno esto le vais a echar un vistazo a todo porque la verdad que hay aquí información muy interesante de este filtro de tamaño multiplicador de la tr filtro de distancia temporalidades porcentaje de perforación de auto borrado hay un montón de cosas yo voy a dejar por defecto simplemente quería presentarles este indicador la verdad que hay muchos simplemente con venir aquí y como os digo escribir la palabra fvg os van a salir aquí montonazo ya veis que muchas veces no tenemos que fiarnos o tener más en cuenta los que tienen más seguidores que los que no igual nos vamos a este que tiene solamente tres seguidores y es un indicador de la leche y nos es más útil que el que tiene 2500 vale yo he estado mirando todos todos y la verdad que este a mí personalmente y visualmente es el que más me ha agradado y aparte pues tener toda esta configuración todos estos datos de porcentajes y demás pues a mí me gusta vale yo los indicadores que tienen muchas modificaciones aunque después por equis motivos te adaptes bien a la configuración por defecto o simplemente cambios algunas cosillas de nada pero que al menos tengas donde escoger no entonces bueno eso de ir trasteando probando pruebas una configuración si no te gusta pruebas otra y así a mí estas cosas pues me gustan vale y bueno amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado simplemente quería sacar un poco de dudas o despejar por ejemplo un poco de qué se tratan estas zonas porque se crean estas zonas ya os digo que necesitaría un listado de diez vídeos por lo menos para despejar todas las dudas ya que el trading institucional en este caso es algo todavía muy poco conocido porque se trata de cómo trabajan las manos fuertes y no las manos débiles que es a lo que estamos acostumbrados ya que nosotros somos manos débiles inversores minoristas y en este caso el trading institucional es muy amplio es muy amplio porque nos estamos basando en operativas que hacen aquellas instituciones que tienen mucho capital y si logramos seguir esos movimientos no digo que vaya a ser mejor ni peor que el análisis técnico convencional a ver no tienes que no tiene nada que ver esto es un análisis y el análisis técnico con indicadores que es el que venimos viendo en la mayoría de los vídeos es otro tipo de trading pero no quiere decir que este sea mejor ni peor de acuerdo que también quiero que quede eso claro vale pues lo dicho amigos si os ha gustado el vídeo dejarle un like comentarme y dicho esto me despido de vosotros hasta el próximo vídeo chao